de la Ruggeri, que nos ha venido a esperado. Te voy a decir una cosa, Candi. Porque vos estuviste acá hace un año. Sí. Estás muchísimo más flaca. ¿Esto genera el bailando? ¿En serio? Sí. No. ¿No genera el bailando? No, estás más flaca. ¿Vos decís? Sí. No sé. ¿Nadie te dijo eso? No, me dicen como que estoy más... ¿Es un elogio o es una crítica? Sí, no, hay que decir acá que no es un elogio, pero la verdad que es un recontro. Sí, a la mujer, a cualquier mujer le decís que estás más flaca y se siente divina. Sí, pero en la tele no hay... Estás más flaca. El tema es que yo siempre fui flaca. Chicas todas están más flacas. Ay, gracias, pa. No, siempre, siempre. Es como genética, como que como mucho. Por suerte genética. Bueno, pero ¿cuántas horas entrenabas? No, muchas. Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Pero porque queríamos, ¿eh? Mirá lo que te espera, Domán. Te vas a poner flaquito como Susana. Esto flaquadito. Flaquito como Susana. Como Maradona como Susana. Candi, y vos que estuviste... Perdón que te interrumpa, Hermosa. Vos que estuviste en el certamen y de verdad te fue muy bien. Creo que la gente te aprendió a querer muchísimo. Y reivindicaste tu propio nombre. ¿Qué consejos le darías a Domán que está a punto de... ¿Cómo reivindicó su propio nombre? ¿Qué tenía de malo el nombre de ella? ¿Tiene que reivindicar nada de ella? Ha de ser la dictadente para tener su propio peso. A eso iba, Candi. ¿Qué consejos le darías a Domán? Nada, que te diviertas mucho. Que la pases bien. Que no te metas en nadie. En ningún... Eso pedirle a Domán es medio complicado. ¿Qué te rías? ¿Qué te rías te viertas? Es difícil porque yo llego ya con los bardos. Creo que no vas a bailar tan bien. Va, no sé. Que te diviertas con mucha mochila, Domán. Claro, que te metas en el barro. No, eso no. Eso no. Yo ya vengo con mochilas. Hay mujeres que no conozco que están embarazadas de... Hasta Celeste Cid. Hasta Celeste Cid. Mirá, hasta Celeste Cid. Una diosa. El baile no, la previa. Hasta Celeste Cid, una diosa argentina disfrutando del amor y la paternidad de Domán. Te digo... Hay algunos colegas hombres que están tan envidiosos... ¿Quién es, Fabi? Borda, pobre. Yo, por ejemplo. No son tan gordas. Que ayer titulaban en contra mía algo que no tengo nada que ver, lo de Celeste Cid. Ah, sí. Yo no la conozco, Celeste Cid tituló y yo, el problema era yo. ¿Por qué dijo eso ella? No sé. Porque es una... Tommy. Es como cuando hicimos con los carteles, yo no estuve... Es una cosa que dice, hay que entenderla en ese cosa. No, no, no da para más el tema. ¿Puedo contar lo nuestro? Muchas cargas. ¿Perdón? ¿No sabes qué es ese comentario? Y se habló mucho del desembarco de... ¿Algo más, Farro? Gracias, eso es muy amable. ¿Va a ir finalmente? ¿De mi hermano? Sí, ¿va a ir él? En realidad quieren que entren con papá. Bien. Esa es la propuesta. ¿Cómo con papá? ¿Que tu papá baile? Sí. El papá celoso. Ay, le encantaría que baile. ¿No? Esa es la propuesta, sí. ¿Y tu padre va a bailar? Lo estoy convenciendo, pero todo el tiempo me dice que no. Y se decide que voy yo, somos dos muertos. No lo estás jocando. Con todo respeto, somos dos muertos. Yo no soy el único. Seríamos dos truchos. ¿Te divierte la idea de compartir eso con tu papá? Me encantaría. Es más, el año pasado entró en un baile conmigo. En el ritmo libre entró por dos segundos. Hoy lo llamo. El grupo de los pataduras. Ahí está. ¿Y él cómo vive esta exposición, esta fama que tienen tanto vos y tu hermano ahora por el certamen? Digo, ¿les da consejos? Él está como muy acostumbrado a esta cosa de lidiar con la prensa y salir en las revistas y en los diarios. ¿Cómo? ¿Qué les aconseja? Se tuvo que ir acostumbrándome a poco porque él era cero. Claro. Perfil así. Sí, era como un perfil muy bajo. Pará. Nunca. ¿Qué? Mi viejo. Tu padre en el ambiente del fútbol ha asesinado gente. No, obvio. Pero nunca nos mostró a nosotros. Claro. ¿A vos te mostraron los tapes de Chilaber con él? Me lo mostraron. ¿Que entraban a la cancha a romperse los dos? ¿No es que tu padre era un niño que venía del Nobel de la Paz? Bueno, nosotros jugamos al fútbol con mis hermanas y hacemos cositas. ¿Cómo, cómo, cómo? Pará, pará, pará. Hacemos bullereadas. O sea, como se dice en el ambiente del fútbol, ustedes raspan. Sí. ¿Y eso viene de papá? Obvio. O sea, que uno jugar al fútbol con usted, a Tommy sale roto. Sí, Tommy, bueno. Tommy no puede jugar. Además, eligen uno para pegarle, ¿no? Obvio, ¿viste? Obvio. Ojo, quizás sorprende, Tommy. ¿Qué él dice? Hay que ver. Acá Vanessa está preguntando, explícale qué es raspar en el fútbol. Id al tobillo. Raspar. Es una frase de Bilardo. Andá al nuevo y raspalo. No querés decir, andá a pegarle, queda mal. Bueno, tenemos un tape, papá celoso, pero no sabemos si capaz que va a estar Cande celosa si él baila. A ver, dale. Papá y el otro guardabozca, el chiquitito, también te dicen con qué salís. Estefán a veces me viene, le digo a qué boliche voy a ir y me cae, de sorpresa. Espera, ¿se despierta alguna vez papá a las 5 o 6? Sí. ¿Sabés lo que me hace? ¿Cómo? Abrir. ¿Va a abrir la puerta? Por Dios, tiene tres llaves que te tiene que ir a abrir el otro adentro, es un moplo. Tengo llave, pero me la deja cruzada. Eso que es. No puedo abrir con mi llave, si yo sí tiene que bajar y tengo que tomar timbre. Y viene él, y viene él. Yo trato de esquivarle un toque y me agarra y me dice hola. Y me saluda para olerme. Claro. Para salir bien. Un tocando, ¿a Ruggieri? Qué lindo, una repetición. Y Facundo dice, yo el amor, ¿eh? Y Facundo en Sua. Qué lindo momento. Momento desde el amor, ¿no? Bailaron bien. No lo vi el final porque me tapó acá. La estás pasando bárbaro, ¿no? Y Ergun Demir interesado en su hija. Sí, eso dijo. Ergun Demir. Sí, le cambié la cara. ¿Cómo? ¿Quién? 49 años. Ni una posibilidad. Ese sí que ni una posibilidad. No parece. ¿Por qué? ¿Por qué? Tirotea, tirotea, tirotea. No, no, no. ¿Ya tenés casa en Carlos Paz? No, todavía no. ¿Ella va a estar sola en su casa o en un complejo habitacional con todo el elenco? No. Sola. Va a vivir sola. Muy bien. Qué decisiva. Ergun estaba necesitando lugar. Perdón. ¿Qué? ¿Qué, Oscar? Qué decisiva. Sí, porque sé que no va a bailar con lo que tiene puesto. Mirá que vi bailar a todas. Todos con pantalones, vestidos. ¿Cómo vas a bailar, Candela? Yo creo que después de lo que escuché voy a bailar así. Papá me dijo, si te vas no volvés y me fui. ¿Me fui? Está muy bien. Sí, claro. ¿Pero qué edad tenés? ¿42? Pero, espera un momento. ¿Y a dónde te fuiste? Ya, me fui a vivir sola. ¿Ahora vivís sola? Sí. ¿Dónde? ¿En qué barrio? Importa. Ah, importa. Porque me fui a vivir sola a una cuadra de casa de papá. Eso quiero saber. No, no tan cerca. ¿Ergún conoce la casa? No, tal vez. Bueno, escúchame, ¿es que nació todo el verano? ¿Eso se está desesperado? No, no, no te estoy más. ¿Quién tiene? Este es tu departamento, que estoy viendo en revista Gente. ¿Quién tiene llave de tu departamento? Nadie. ¿Vos? Muy mal hecho. Siempre tenés que tener a alguien, que tenés que tener un amigo, papá copiá la llave. ¿Mamá no tiene copia de la llave? ¿Papá tampoco? No, papá, obvio que no. Qué raro que no la haya obligado. ¿Pero qué se van a obligar a ir a donde no se puede? No se puede obligar a nadie más a ser nadie. A la última persona en el mundo que le dan la llave es al padre. Ah, vos sos fechaje, ¿sí? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo que tiene llave? Sí, para mí se hicieron una, porque yo me fui a Carlos Paz y le dejé mi llave a mamá. Olvidá, le tienen 14 copias. Para que me lleven todo. Y te digo más, ¿el portero cómo se llama? No, hay muchos. ¿Cómo se llaman? No, no sé. Están todos a solo de tu padre. Están todos a solo de tu padre. Y van a contarle todo a tu padre. Te lo digo. Me muero. Porque estoy suponiendo, te estoy informando que habla un padre. ¿Sabés que yo lo pienso todo el tiempo? No, no, no lo pienso. Te doy la información. ¿Vos decís? Mira, tengo acá un WhatsApp de mi hija que mañana hace la fiesta de la 20 en mi casa que me pide que me retire. Bueno, sabés lo que corresponde. Está perfecto. Rompen la casa. ¿Qué es el perón? Te rompen la casa. ¿Cómo sos como mujer, digamos, autónoma, viviendo sola? ¿Sos desordenada? ¿Te cocinás, te lavas y planchas vos? ¿Cómo te manejas? Soy muy ordenada. Me doy cuenta que cada vez que soy muy ordenada. En casa no era ordenada. Me está viendo, mamá dice, ¿esta chica ordenada? Acá hay un dato para mí. De todas las fotos de Revista Gente, acá hay un dato central en esta foto. Y es que voy a subir, que tenés un martillo en la mano. ¿Eso significa que vos clavás los clavos para los cuadros? Esos cuadros los hice yo. ¿Verdad qué? Y el tipo solo se fija en el martillo. Y en realidad fue para la foto. O sea, se rompe el cuerito de la canilla y vos no lo hacés. No, sí. Bueno, llega... El otro día me pasó algo que se abrió como una puerta y estuve a punto de llamar a papá. Le dije no. Claro. Estoy viviendo sola. Puedo. Y lo hice y pude. ¿Y qué sentiste? Una satisfacción enorme. Yo vivo solo y no puedo. Escuchame, ¿invitás a cenar esta noche a tu casa a un chico que te gusta? No. ¿Qué le cocinás? No, primero no lo invito a cenar. Bueno, ya pasó, se conocen. Mucho tiene que pasar. Bueno, pasaron tres años. Listo. Y lo invitás a... Yo quiero saber qué cocinás. Y llegás y... ¿Qué cocinás? Me gusta cocinar mexicano. Fajita. Fajita mexicana. Sí. Chile de camoles o tacos. Viví en México yo. Ah, ¿y comes picante? Sí, me gusta. No manches, bueno. O sea, comes picante... Toma cerveza rubia. No, cerveza no tomo. Come picante y raspa jugando al fútbol. Divina. Divina. ¿Y cómo es tu hogar? No es ideal. Porque en la casa, más allá de ser una casa, es un hogar. No es ideal. Perdóname, ¿y ves fútbol? A veces sí. Sí, fui a la cancha hace poco. ¿Pero sos, por ejemplo, con tu novio de estar viendo el partido? Sí. Mirá que mal le pegó en el córner ese. Podría. El arquero salió mal. No, en tanto no. El tema es que papá todo el tiempo vive fútbol, entonces ya me harta un poco. Claro, está cansada. O sea, vos buscarías un novio que no mire fútbol. No, sí, sí, le tiene que gustar el fútbol, porque si no... No hay charla con tu padre. Cande, una cortita casilla. ¿Qué no puede faltar en tu hogar? Que habla mucho de vos esta casa, ¿no? Tiene que ver con vos. ¿Qué no puede faltar? ¿Qué es infaltable en tu casa? Golosinas, chocolates en la heladera. Te agarran a trabajar en la noche. Pero le sacan el gusto. No, no, en la heladera no. ¿Qué? Le sacan el gusto. ¿Por qué? La heladera le saca el gusto al chocolate. Tenés que lugar en un lugar fresco, pero no en la heladera. Ah, ok. Se ve que nunca tuvieron un caballero que regaló un chocolate, chicas. No, no, yo lo puse en la heladera y lo hice. No, se guarda el chocolate en la heladera. Muchísimas gracias. Han sido muy amados. Nos encontraremos de vuelta mañana aquí a las 10 por el 13. Chau.